En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes cambiar lo que es el nombre de tu cuenta de YouTube Así que vamos a ello, lo primero es que abres la aplicación y estando acá le vas a dar a este botón que dice tú Y bueno nos vamos a ubicar en la opción de ver canal, vamos a entrar a lo que es nuestro canal Y estando acá vamos a presionar este botón que tiene lo que es el lápiz y presionamos acá Y aquí nos va a mandar a lo que es la configuración para que puedas editar lo que es el nombre, vas a editar también lo que es el nombre de usuario, etc, etc Incluso vas a poder editar lo que es la URL de lo que es el canal y poner también la descripción en caso de que así lo quieras Por ejemplo yo voy a cambiarle lo que es el nombre y para esto le voy a poner otro nombre, en este caso se llamará Y simplemente le damos a guardar, como puedes ver en el enunciado dice los cambios que realices a tu nombre se verán reflejados o no en YouTube Puedes cambiar de nombre dos veces en 14 días, ok Es decir que puedes cambiar de nombre cada 14 días Y es posible que cuando tú cambies el nombre pues te tarde algunos días en reflejarse en todos los servicios de Google que vayas utilizando Por ejemplo en YouTube se cambia al instante por así decirlo Vamos a guardar Ahí esperamos unos pequeños segundos Le damos hacia atrás y como puedes ver ya ahí se ha cambiado lo que es el nombre de nuestro canal de YouTube Así que espero poder ayudarte con este video y si fue así no olvides dejar tu like Adiós